Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy Carlos Miguel, para confirmar mi presencia este sábado 19 de octubre llego al feliz aniversario 27 años de mi gran amigo Paquito Tineo y sus temerarios Saxo Cumbia esto será en el centro social Cochas, esto queda a dos cuadras de Rovalo, Santa Anita frente al mall de Plaza Bea en Santa Anita, así que esté ya la invitación pasan la voz previo a faltar que ahí nos vemos para cantar, para gozar lo mejor en el repertorio te lo dice tu amigo Carlos Miguel ¡Márchate! ¡Y este es un éxito! ¡Que sigue recorriendo todo el Perú y el mundo! ¡Y la canta conmigo! ¡Miro tus ojos tan cansados! ¡Márchate! 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 Que empecemos a te ver, que olvide tu infidelidad, pero te juro que esta vez no caeré. No me penses que tu labio Es amor de otra boca que te amó No te despidas que ya no Aunque no siente el amor Toma tus gotas de una vez ¡Ey! ¡Oise! Marchate, marchate No te quiero ver Marchate, marchate No te perdonaré Marchate, marchate No te quiero ver Marchate, marchate No te perdonaré